Sin duda, ya lo han demostrado en el partido contra Flamengo, tenían que ganar y lo ganaron, son la gran mayoría los mismos jugadores, tenés jugadores con experiencia, tenés jugadores que por ahí ahora en su momento no pueden llegar a estar hablando bien, pero tienen esa jerarquía que cuando malo necesita aparecen. Uno mirándolo de afuera tiene jugadores de mucha jerarquía a Lorenzo, por eso no tengo duda de que lo van a sacar adelante.